Esa es la música buena, hispana, y que le gusta a las nenas que muevan, ahora vengo a matar, la voy a poner a bailar. Esa es la música buena, hispana, y que le gusta a las nenas que muevan, ahora vengo a matar, la voy a poner a bailar. Ah, 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 ah. Porque hay flores para todos los dolores, son como la Jordan, Koku las tiene de todos colores. Estás delito, tú sabes quién yo soy, yo sé que me has visto, pero a los niveles que estoy no sé, como que no te registro el invicto. El control de la music como con Leone, el bajo con las nubes, el baile del culo. Esa es la música buena, hispana, y que le gusta a las nenas que muevan, ahora vengo a matar, la voy a poner a bailar. Esa es la música buena, hispana, y que le gusta a las nenas que muevan, ahora vengo a matar, la voy a poner a bailar. Sigamos la sedación, veo en su cara la reacción, I got the money, welcome to my playboy man. Dejemos que el tiempo pase el flow slow motion, que va pa' todos los viajes y aunque me vaya de promoción. Todas están bailando porque saben que esto es melaza, que muevan, en la pista toda la que no se cansa. Que muevan, en la que tú y yo solas bailamos en la terraza, música pa' mi gente en la casa. La música más movida, eléctrica y magnética, y la química que hay entre tú y yo pa' bailar es única. Si no soy un paparazzin, sin polémica. Coño, le gusta como la ño ño, y en la cama yo la jalo por el moño. Y en la ño ño, que ella es mi doño y yo su doño. Y en la noche grita, coño, con ella soño. Desde el primavera o otoño, y la moto en bicicleta como otoño. Nada que quiere que la jalen por el moño. Busca tu gato y al oído dile. Busca la música buena, hispana, y que le gustan las nenas que muevan. Ahora vengo a matar, la va a poner a bailar. Busca la música buena, hispana, y que le gustan las nenas que muevan. Ahora vengo a matar, la va a poner a bailar. Busca la música buena, hispana, y que le gustan las nenas que muevan. Busca la música buena, hispana, y que le gustan las nenas que muevan. Busca la música buena, hispana, y que le gustan las nenas que muevan. Busca la música buena, hispana, y que le gustan las nenas que muevan. Busca la música buena, hispana, y que le gustan las nenas que muevan.